hola bienvenidas y bienvenido de nuevo al canal en esta ocasión os traigo un vídeo de las últimas compritas que he realizado en rebaja así que si os interesa el vídeo queda lo que yo invito han sido poquitas cositas porque me he contado cosas que me llamasen la atención así que dentro vídeo lo primero que os voy a enseñar ha sido dos bikinis que me he comprado la tienda sprinter en las que me seguí en mi blog diario pues sabréis que estaba buscando bikinis que no encontraba ninguno que me gustase porque ya sabéis que me gustaba la parte de arriba y me gustaba la parte de abajo pero yendo buscando el bikini pues entre la tienda de sprinter la tienda de deporte y encontré este bikini y me gustó muchísimo por el tipo de color que es azul marino con con florecitas en rosas y fuerte citó y me gustó lo cómodo que es el sujetador vale tiene este este lazo para ponértelo al cuello para ajustar lo que es sujetador y luego tiene la comodidad que tiene que tiene este lazo que te lo puede ajustar según el tipo de tu espalda vale más o menos y lo veo muy cómodo este es la parte de arriba la parte de abajo es con lacitos y queda muy mono muy mono el siguiente bikini también de la misma tienda y me gustó este así la es la braguita tiene aquí como una especie de elástico en esta parte que se ajusta muy bien al cuerpo y tiene estampado así abstracto de color negro blanco amarillo me gustó muchísimo y la parte de arriba es similar al anterior bikini que os he enseñado pero éste no lleva aquí ni nada que lo sujete esté así tiene que está aquí como fruncido en la parte del medio del bikini y tiene echados cuerdecitas que sirve para el cuello y está para la espalda o te puedes poner las dos directamente para la espalda y quedaría sin la ley así cuando lo poco a la espaldita a la cuello perdón al cuello y los dos son muy cómodos y me gustaron luego también los dos llevan este rellenito de dentro del sujetador para hacer que tenga hacerte un poquito más de pecho que se lo puedes poner o quitar lo siguiente que me compré la tienda o les de gustan fueron estos dos zapatos estos zapatitos que los vimos ni si no son muy cómodos porque son así de plataformas como de parto es súper súper cómodo y van metidos y el piecitos se ven los deditos van cocidos por aquí y son como de brillantina y la verdad que son muy cómodos y muy bonitos para esta época lo siguiente que os voy a enseñar es esta camiseta que llevo puesta me encantó me encantó la forma de esta camiseta porque aunque por la parte de arriba fruta está normal básica pero luego tiene la peculiaridad de la forma que tiene la parte de abajo de la camiseta que tiene un corte muy original que de una parte puede ser un poquito de barriguita y la otra como un poquito más larga y me gustó la originalidad de la camiseta también lefty pero esto no es de rebaja porque no sé vosotras pero yo cuando voy buscando rebaja al final siempre pico con cosas nuevas de temporada y bien la blusita súper mona el este con esta manguita que se llevan tanto ahora que van caída en el hombro y luego va este volantito que también se lleva muchísimo ahora está en tendencia este volantito aquí en el pecho y así sueltecita amplia y luego va cogida al cuello con este botoncito y queda muy muy buena y es muy muy fresquita en primar pues estuve mirando lo que había en primar pero no me cogió una cosa luego decía bueno que para la que quiero esto realmente para la piscina por eso no cuando yo fui a primar aquí primar de málaga pues no me no me llevo no 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 vi nada que me interesante que me gustase así que lo único que piqué fue con esta camiseta blanca básica de tiranta y yo la uso mucho cuando me pongo camisa cuando tengo cualquier tipo de prenda que sé que tiene un escote demasiado pronunciado pues me pongo esta camiseta debajo y ahora queda muy muy bonita en básica de tiranta blanca elástica y me la llevé en decalón me compré esta visera porque estaba buscando para ahora cuando tomo el soro en la playa y la piscina no quería una gorra quería algo que me tapase lo que es la frente y un todo de la nariz porque me suele salir una mancha en la frente vale aunque pongan ponga protección 50 y me ponga como esté tomando el sol me sale una mancha grande aquí se buscaba una visera que fuese más cómodo que una gorra y encontré esta que es un material así finito no es grueso porque la día con un material como más rígido está como más fresquita de verano tiene aquí como un tejido para ventilar por aquí en blanca con la costura en rosa y aquí la visera es rosita vale se adapta a tu cabeza y la verdad que está genial y ya lo último pues este sombrero también para protegerme del sol en la playita en la piscina este en una tienda local de un bazar chino y lo veo súper bonito para para esta época que me lo traje bueno chicas y chicos están siendo mi compita en última completa la rebaja tengo que comprar más cositas así que si acumuló más cositas de rebaja pues haré un segundo vídeo y nada si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis dedito arriba a comentar y suscribiros y más un vídeo pues ya sabéis si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis sí